Bueno, bueno amigos, en 2, 3, 4 horas, según cuando estéis viendo el vídeo, saldrá mi nueva canción, la cual es un perreo, el primer perreo que hago en toda mi historia. Pero tengo una buena noticia, ya está disponible la canción en Spotify, puedes encontrarla poniendo Hidalgo la gata. Abajo en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que acaba de salir en pantalla, te dejo el enlace al estreno del videoclip que saldrá en unas horas y el enlace directo a la canción en Spotify. Espero que te guste, guapetón. Uno contra uno, chicos, contra Franelo en bicis contra camiones. Dani, pero en tu equipo hay uno, se va a quedar quieto, se va a quedar quieto y Franelo tiene en su equipo también a Axelito, pero se va a quedar quieto. Porque la partida GTA solamente te deja meter este minijuego con 4 jugadores, pero se van a quedar quietos y según quien gane la ronda, pues se matan el uno al otro o lo que sea, ¿sabes? He puesto la partida a 7 rondas y nos vamos matando... En plan, vamos a llevar las rondas de cabeza, es el que llega a 4 rondas y lo vamos a llevar de cabeza, no contabilizadas por el juego, ¿vale? Así que uno contra uno, contra Franelinga, chicos. A ver quién se lleva este bici es contra camiones. Buenísima, Franelo, que buena. ¡Qué buena, cabrón! Muy buena, ¿eh, Franelo? Muy buena esa. ¡Que voy! ¡Ay, que no voy! ¡Venga, hermano, el trito, el trito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, el trito, el trito! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Hasta luego, caramelo! ¡Calma, tío! ¡Calma, coño! ¡Qué va, tío! ¡Calma, coño! ¡Calma, coño! Era toda una estrategia, chicos. Era toda una estrategia para hacer así, a la que Franelo no pueda subir y ganar la partida. ¡Era toda una estrategia, chicos, coño! Es que, de verdad, os podéis arreiros en el chat. ¡Ay, lo he matado, lo he matado! Chicos, dejar que desarrolle mis estrategias, coño. De verdad. Bueno, amigos, facilito, la verdad. Primera ronda fácil, la verdad. Se ha caído en mi trampa, Franelo. Y, bueno, hemos ganado la ronda, chicos. ¡Qué bueno que soy, eh! ¡Qué bueno que soy, hermano! ¡Buenísimo! Mira, ahí viene, pero creo que es win, ¿no? Es win confirmada. Creo que es win confirmada, eh. Es win confirmada, creo, ¿no? Está muy lejos, ¿no, cabrón? Está bien lejos, cabrón. Uf, viene ahí, pero creo que es win confirmado. Molaría que fuera... No, entonces es que está lejos con un cojón este punto de control. Nada, es win confirmada de mierda, bro. Vale. Tranquilitos. Franelo ha salido del río. ¡Olé! 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 ¡Olé, bradelo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Hostia! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, bradelo! Vale, vale. Un minuto cincuenta y cinco, chicos. ¡Hasta luego! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, bradelo! ¡Hasta luego! Y ahora giramos aquí. ¡Olé! 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 ¡Le meto, le 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 meto, cabrón! ¡Le meto! Y diría que no me pilla Ah, pues bueno Me acabo de enterar, chicos Que sí que te mata la Sí que te mata la La gasolinera En este modo de juego, chicos Me acabo de enterar Axelito, mata a Matucci Mátalo Mata a Matucci, Axelito Mata a Matucci, Axelito Mátalo Me acabo de enterar, chicos Que la explosión te mata, chicos Está bien sabiendo, oye Está bien sabiendo, la verdad Si supiera que no Te mueve con la explosión Me habría metido a la derecha Y hubiera asegurado, chicos Pero No tenía yo ese pequeño dato La verdad Tía yo ese pequeño dato, chicos Se nos acaba de complicar, amigos Se nos acaba de complicar Por este datito de mierda, cabrón Este datito de mierda, loco Lo tenía hecho, hermano Lo tenía hecho Pero no lo sabía, chicos No lo sabía Bueno, 1-0 para franero, amigos Es a cuatro rondas Facilito, chicos Calma Facilito Calma Se remonta No te preocupes La madre que me parió, tío La madre que me parió A ver, tendría que haberlo Es que nunca me han explotado En este minijuego En esa gasolinera Pensaba que cuando te explotaba No te afectaba, ¿sabes? Pero sí que afecta Al parecer, amigos Lamentablemente Sí que afecta Vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Frenanito Frenanito Uy, el puente Se frena Pensaba que iba a ir para la izquierda Pero no, amigos Madre mía De mi vida Vigo ganando Un dios Se me va a meter detrás De esto, creo yo Joder ¿Por qué tengo tan mala suerte? Bueno Hostia La verdad que Me está molando la partida La verdad que estoy teniendo Una suerte bastante guapa Nah, creo que no lo pillo ya He tenido que reaparecer Porque literalmente Creo que era ahí No podía bajarme Y aparezco otra vez al principio Hostia, pues la verdad Estás guay Bastante bien La suerte que estamos haciendo Chicos La verdad Es bastante increíble La verdad Primero me exploto Una gasolina al lado Ahora me meto Una columna Por los cojones Perfecto Pues muy bien Ya, creo que llega ya, eh Sí, creo que llega A ver, el mapa este es largo Pero vamos Ya hemos perdido un montón De oportunidades ahora, eh Para matarlo Ay, Dios De verdad Todo mal, eh Todo mal Todo mal Todo mal Me ha dado lo pillo Cabrón Está ya ahí Creo, eh Hostia, como Corre Un petardo Me llevo en el culo Este chaval, eh Qué liada, bro Tendría que haber hecho lo imposible Por salir ahí En vez de reaparecer Reparecer, perder, bro Porque reapareces en el Repareces en el de esto En el principio Nada, ha llegado ya Mata Axelito Mata Matucci Mátalo ya Qué liada, eh Chicos Qué liada, bro ¿Por qué no entra Al punto, bro? ¿Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada, qué liada? Ah Ah, vale, 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 vale O sea, que Franelo fuera de cámaras ha jugado 45 horas a este minijuego para aprenderse los atajos y los truquitos Nooo Vale, 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 perfecto, perfecto, chicos Bebemos agüita, chicos Y respiramos profundo, amigos Respiramos profundo, chicos Es que Franelo tiene una... Tiene un dicho, ¿sabes? En plan Como pierda en algún minijuego Automáticamente al día siguiente Entrena 45 horas al día de ese minijuego Hasta que no le gane a nadie O sea Las cosas que se ven en este maravilloso y fantástico videojuego son espectaculares Vale, pues 2-0, amigos Se complica un poquito Se complica un poquito Pero bueno, no pasa, amigos Se remonta Se remonta fácilmente y ya está Vamos a hacer otra velada del río, eh Franelo, venga, chócame Te voy a hacer otra velada del río Venga La payaso sabe, planelo Venga, planelo Venga, planelo Hostia, viene bastante rápido el cabrón, eh Hola, buenas, ¿qué tal? Ahí, ahí, para el río, para el río, para el río Para el río, para el río, para el río Hostia, tengo un mosquito Encima de Alfonso Tengo un mosquito aquí rondándome, tío Ni... Hostia Vale Buenísimo 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 Hostia, ha cogido una rampa y ha caído perfectamente La madre que me parió Anda, que se me ha quedado un poquito pillado Tío, anda que va a tener un poquito de mala suerte, planelo, eh Planelo tiene la suerte comprada, chicos Vale Vale Cuidado Que te comes la... La montaña, planelo Cuidado, planelo Aquí a la derecha es un buen sitio para esconderse Perfecto Seguimos avanzando con calma In... Clavamos el freno Se come la del cartel Uy, 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 uy Que no Que me meto por aquí, cabrón Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos de paseo, chicos Nos vamos de paseito Vale, se va a meter el por aquí Era lo que quería Me subo al árbol Perfecto Le paso por arriba Aquí es donde está el río Vale, aquí es donde está el río, chicos Perfecto Bueno, nos damos media vuelta Creo que es donde está el río, ¿no? Y volvemos por donde hemos venido, chicos Porque hay que saber Hay que saber Ah, no, no era donde estaba el río Ah, encima soy tonto Encima no es donde estaba el río Me cago en mi padre que me podría haber escapado, bro Qué tonto que soy, bro Vale, dos minutos me quedan Qué tonto soy Pensaba que no estaba el río, pero Se come la valla Nos vamos Vale, es win, diría, ¿no? En plan Vale, voy a meter por aquí Que no, Franelo ¿Cómo voy a meter por ahí, bro? ¿Te vas, Franelo? Me va Hostia, me va a explotar esto El bobiño, ¿eh? Vale, me voy a meter por su Voy a hacer su truco, bro Hostia, bro Claro, pero es que él se sabe La salida, chicos Liadón Ah, no, si da lo mismo Hostia, liadón, chicos Nada, me va a matar 100%, ¿no? En plan Bueno, en plan Es siempre O sea, muero siempre, ¿no? En plan Hostia A ver qué quitar El poder Explotar eso No tiene gracia, hermano Ay, Dios De verdad ¿Por qué no ¿Por qué no das la vuelta Al coso, Franelo? Porque no juego 45 minutos a esto Para encontrar atajos Como tú te lo sabes, bro No me sé los atajos secretos Como tú te lo sabes, hermano Franelo se sabe Los atajos secretos Se sabe que si explotan Las gasolineras Te matan Tiran bien Lo mismo Te Te contrata un hacker Para que te tire el wifi Como vayas por delante suya Hermano Ay, Dios 3-0, amigos En plan O gano 4 rondas seguidas O me gomo Amigos Vamos a intentarlo En plan Vamos a intentarlo, amigos Bicis contra camiones Pero todo sale mal Mata ya a Axelito Matucci Para que la ronda Se acabe del tirón Hostia Pues este mapa ya No me gusta Con lo de Con lo de la gasolina, bro En plan Como que le quita la gracia Al final, ¿no? Hostia Si llego a acelerar Creo que lo podría haber cazado Se va a meter Bueno, fradelo Para ahorrar tiempo En plan No te voy a dejar Coger la bici Por lo tanto O O sal corriendo O yo que sé O matarte No te voy a dejar Coger la bici Fradelo No te voy a dejar No te voy a dejar Con la bici Voy a darle pausa A esto Venga, fradelo Venga, fradelo Ha dicho Mátame Mátame Venga Vamos a matarlo Vamos a matarlo Venga Que me salta pa'l lado Y ahora intenta robar la bici Venga Que sí Fradelo Venga, fradelo Cuando quieras Ya Ahorramos tiempo Y me dejan matarte Gracias Vale, chicos Fradelo Creo que Ha pensado las cosas mejor ¡Sí! Fradelo Decidió ahorrar tiempo Es el mejor momento del día, chicos Uy, uy, uy Es el mejor momento del día De verdad Que me gusta aplastar a fradelo Siento placer en la vida real, chicos 3-1, amigos Cuidado, eh Cuidado Se remonta, amigos Fradelo ha decidido en esta ronda anterior Comerse una rama de un árbol Ha dicho Bueno La verdad La madera creo que no está Del todo aprovechada en el mundo Así que voy a comérmela Para ver si es nutritiva Y podemos darle un nuevo uso Puede haber sido su mayor fallo, chicos Cuidado Puede haber sido su mayor fallo En toda la ronda Axelito Matucci Matad a la otra bici Siempre, ¿vale? En cuanto empiece Para que acabe del tiro en la ronda Cuando muramos uno de los dos Chicos Estoy jugando ahora mismo A que como pierdo una ronda Me voy a la mierda, eh Todo el tiempo, bro Vale La primera pasada Completamente controlada, chicos Vale 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 Sigo, sigo, sigo Hostia, como Nada, 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 nada Hola, o la galera, lo más cabrón Hola, cara, lo más cabrón Hola, cara, lo más cabrón Hostia, hermano, que barbaridad ¡Olé! 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 ¡Torito! ¡Nos vamos! ¡Aaah! ¡Olé! 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 ¡Nos chicos, tranquilitos, tranquilitos, tranquilitos! ¡Se come el cartel! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A lo dejo, para verla, que vaya bien! Puente, tema delicado, ¿eh? ¡Olé! ¡Uy! ¡Olé! 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 Vale, amigos, hay que asegurar, hay que asegurar, hay que asegurar, hay que asegurar, hay que asegurar. Nada, 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 simplemente voy a comprobar, Franero, he visto el neumático un poco vacío, la verdad. Y digo, uf, no tengo ganas de que tenga un accidente, ¿sabes? No voy a ser que le pase algo, hermano, me he preocupado por ti, Franero. He comprobado que el neumático esté bien y seguimos la partida. ¡Ya está, Franero! ¡Y ya está, brother! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué buen torito eres, Franero, coño! ¡Olé! ¡Olé! ¡Buenísima esa, Franero! ¡Muy buena, muy buena! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Vamos! ¡Está bien suave! ¡A la montañita que nos vamos de pasar! ¡A ver cómo me meto yo por ahí, chicos! ¡A ver cómo me meto por ahí! ¡A ver cómo me meto! ¡Pues no metiéndome, Franero! ¡Adiós! ¡A lo mejor, Franero, cabrón! ¡Bro! ¡Bro! ¡Olé! ¡Olé, Bramelo! ¡Olé! Amigos, tres, dos. Tres. Tres. Dos. ¡Cuidado con la remontada! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¡Franero, cuidado con esta con las ranitas! ¡Cuidado con los árboles, Franero! ¡Cuidado que lo mismo se rebece un ojo! ¡Franero, cuidado! ¡Cuidado, Bramelo! ¡Cuidado! ¡Hay que ganarla, eh! ¡Hay que ganarla, eh! ¡Vamos! ¡Matú, chiquito! Bueno, chiquito no, en plan, yo que sé, me ha matado al... Ha salido, en verdad. Vale, a ver si no me queda trancado, chicos, no me pasa una desgracia, bro. En plan, será bien, la verdad. Tengo un mosquito rondando, chicos. Guapísimo, la verdad. Ah, pensaba que se iba a meter a la derecha, tío. Calma, 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 calma. No, 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 por Dios, no, no, por favor. No, no, por favor, otra vez lo de antes, no, por Dios. Otra vez lo de antes, no, chicos, hay que asegurar, hay que asegurar un poquito porque como... Me vaya a la mierda, bro, en plan, no puedo reaparecer, eh. Cuidado con los vacs, chicos, cuidado con... Hay que tratar el camión como si fuera rompaño, chicos, como perdamos... Escucha los frenos, hace... Parece un perrillo, hermano. Como perdamos esta, perdemos la partida, eh. Va a hacer la del cártel. Nos vamos a frenar, nos vamos a frenar, nos vamos a frenar, nos vamos a frenar. Uy, si yo freno un poquito más. Es que a nivel de mierda, bro. La nieve polla, eh. La nieve polla, bro. La del cártel otra vez, la del cártel otra vez, efectivamente. ¡Uy! ¡Uy, frenelo! No quiere entrar al puente, chicos. Aparentemente le está costando, eh. Aparentemente parece que... Le ha costado. Le ha costado, chicos. Le ha costado un poquito lo que voy haciendo el puente de esto. Vale, aquí se va a frenar 100%. Vale, hay que jugar con el tiempo, chicos. Hay que jugar con el tiempo. Hay que jugar con el tiempo. Hay que jugar con el tiempo. ¡Uy, uy, uy! Que le cerraba, cabrón. Vale, dos minutitos quince, eh. Hay que ir detrás a jugar con el tiempo, chicos. Un minuto 45, eh. Cuidado. No, se me escapa. Se saben literalmente todos los atajos, chicos. Los he estudiado uno por uno. Vale, 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 vale. 1'26, 1'26, 1'26. Me gusta, me gusta el tiempo este. Me gusta el tiempo. 2'26, 2'26, 2'26. 2'26, 2'26. 1'26, 2'26, 2'26. 28 segundos El frenito, tío El frenito lo había hecho súper bien, bro Si me lo aguanta un poco más, pero es que intento frenar El cabello no frena, tío El cabello no frena, chico Hostia, me aguanta súper bien Pero al final El cabello no frena A falta de cuánto? De 16 segundos, bro Al final He perdido con el cañón haciendo Que no frenaba Madre mía, tío ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué mal, eh! Hostia Si llego a aguant... Si no llego A irme a la mierda Aguanto 5 segundos más Y es ese, bro ¡Ay! ¡Qué cosita!